Se está hablando mucho acerca de lo que implica el consumo de alcohol y las vacunas. Déjeme le explico rápidamente cómo es que empezó todo esto. Los pacientes alcohólicos, los alcohólicos crónicos, los consumidores consuetudinarios de alcohol, presentan dentro de las complicaciones debido a su cuadro, muchísimas enfermedades que nosotros llamamos oportunistas, es decir, aquellas enfermedades que cuando el sistema de defensa se disminuye, pues obviamente proliferan. Pero esto es debido a que el alcohol interfiere con el adecuado funcionamiento del sistema de defensa. Basado en esto, cuando se comenzó a lanzar la vacuna Sputnik, una científica rusa sugirió que se suspendiera el consumo de alcohol durante 72 horas antes y hasta dos meses después de inyectarse la vacuna del COVID. Obviamente, con el transcurso del tiempo, se han hecho investigaciones y se ha demostrado que esto no es cierto. Si es cierto, obviamente, que los pacientes alcohólicos van a tener problemas para desarrollar una adecuada inmunidad ante la vacuna del COVID debido no a la vacuna o no al consumo de alcohol, sino que ya de por sí ellos son desnutridos y al mismo tiempo tienen un sistema inmune muy deficiente. Sin embargo, una persona normal con un consumo aceptable, estoy hablando de uno o dos cervezas previos a la vacuna, no debería tener ningún problema. Es decir, hasta el momento no existe ninguna contraindicación para que se pueda consumir alcohol antes o después de vacunarse. Es más, el día de ayer en Nueva York se inauguró una campaña para atraer a los jóvenes en las cuales están vacunando en los bares. Y si usted se vacuna, le regalan una cerveza. Entonces, esto ha sido un mito más que se ha creado acerca de las vacunas de Sputnik. Pero en realidad, ninguna vacuna del COVID tiene contraindicación para el uso de alcohol. Así que ese no debería ser una causa para evitar vacunarse o que esto le impida a usted recibir la vacuna. Bueno, despejadas todas las dudas, papá. Ya escucharon, el doctor Hugo dice que no interfiere que se puede tomar una o dos cervezas, ¿verdad? Obviamente no le estamos diciendo que vaya a tomar. ¡Gracias!